CUA Información ¿Qué cambios ha habido así en forma esquemática de la Administración Obama a la Administración Trump? Bueno, mira, realmente ha habido un retroceso significativo en cuanto a los avances que se habían logrado en el periodo de la Administración Obama. Bueno, aunque en esencia no ha habido cambios fundamentales, porque ambas Administraciones sí continuaron lo que ha sido la esencia misma de la política de Estados Unidos hacia Cuba, que tiene como base el cambio de régimen, pero por distintas vías. Pero realmente no ha habido una reversión total del proceso a pesar de la voluntad del propio presidente Trump y la extrema derecha de origen cubano, sobre todo el senador Marco Rubio y el representante Mario Díaz Valar, que realmente habían pactado una reversión total del proceso, es decir, un regreso, digamos, al 16 de diciembre del 2014. Eso realmente no lo han podido lograr. De hecho, sigue, por ejemplo, el tema de los cruceros, sigue el tema, es decir, los 22 acuerdos que se firmaron en la etapa de Obama están vigentes. Si bien es cierto que se han visto afectados en la materialización práctica a partir de toda esta construcción de los supuestos ataques sónicos, que es simplemente, es decir, un hecho más dentro de la larga historia de operaciones, es decir, las operaciones de banderas falsas que Estados Unidos ha llevado adelante contra otros países, no solo contra Cuba. Recordar el Maine, por ejemplo, en 1898. De hecho, en Cuba se le ha catalogado una especie de Maine sónico. Se ha ridiculizado de esa manera, eso se ha ido diluyendo cada vez más, se ha ido ridiculizando, porque en los Estados Unidos no ha podido probar ninguna, sí, no ha podido poner ninguna prueba, pero ciertamente, es decir, han utilizado este subterfugio para realmente poder afectar aún más las relaciones entre ambos países, que sobre todo está afectada en el tema de los viajes, sobre todo los viajes individuales, en la categoría de viajes de People to People, que es donde se han puesto nuevas limitaciones, y también en el comercio, en el intercambio que se había logrado en la etapa de Obama, una serie de empresas cubanas que se han puesto en una lista, son más de 180, más de 170, supuestamente que tienen vínculos con instituciones armadas de Cuba, el MIFAR y el MININ, y si las compañías norteamericanas no pueden hacer ningún tipo de transacción financiera, comercial, con estas entidades, y bueno, eso es la práctica, además de la retórica, ¿no? Y todo lo que la retórica implica, en sentido general, por, es decir, el ambiente tan negativo, nefasto, que crea para las relaciones entre ambos países y para poder avanzar. En un momento determinado podríamos hablar de congelamiento, pero yo digo que es un congelamiento con retroceso, y que en el mediano plazo no podemos decir todavía que se auguran mejores tiempos, si bien somos el criterio que se trata de una anomalía coyuntural que no se sostiene estratégicamente a partir de los intereses propios de los Estados Unidos y del consenso que hay en la clase dominante de los Estados Unidos, que yo digo que es mayoritario, que impulsa hacia que se mantenga el enfoque de política que había adoptado la administración Obama. Hay que seguir observando los acontecimientos. Ahora vienen las elecciones congresionales en noviembre de este año, y quizás eso pueda tener algún tipo de impacto. La propia situación de vulnerabilidad en que se encuentra la administración Trump, las propias relaciones de Trump con el propio senador Marcos Rubio, que nosotros decimos, bueno, ¿hasta cuándo va a durar ese matrimonio feliz? Puede suceder algún tipo de incidente que de alguna manera los separe, a pesar de la relación tan estrecha que han logrado. Y bueno, ahora hay un escenario muy peligroso con las nuevas designaciones que ha habido en el Ejecutivo estadounidense, John Bolton, de asesor de Seguridad Nacional, y Mike Pompeo, que venía de director de la CIA, ahora pasa a ser secretario de Estado. Es decir, es un triángulo bastante agresivo, no solo contra Cuba, sino hacia América Latina y hacia el mundo en sentido general. Pero bueno, Estados Unidos hay que decir que está en un momento también cada vez más de crisis de su hegemonía a nivel internacional, y todo eso también tiene un impacto significativo en la política hacia Cuba. Es decir, a la hora de pensar en el, es decir, de valorar el presente y sobre todo el futuro de las relaciones, hay que analizar siempre las variables que impulsaron a la administración Obama a ese proceso de negociación de 18 meses, y después a los anuncios del 17 de diciembre del 2014. Analizar esas variables y ver esas variables, cómo están hoy y cómo pudieran evolucionar hacia el futuro, para partir de ahí por lo menos acercarnos un poco a lo que pudiera ser el futuro de las relaciones bilaterales. Por supuesto, la administración Trump es un desafío en muchos sentidos, afecta económicamente a Cuba, en las visitas incluso ya se está viendo de ciudadanos norteamericanos, se está viendo una reducción, que el año pasado había habido un incremento amplísimo de las visitas, a pesar de las medidas de Trump, y ya la implementación a partir del 18 de noviembre, pero sin embargo ya en este primer semestre del año ya se está viendo que ha habido una reducción de esa visita, porque junto con la reducción del personal de la embajada, que está prácticamente en una situación límite, se hizo una advertencia de viaje, y eso ha tenido un efecto intimidatorio evidente en los ciudadanos estadounidenses, y también ha tenido un efecto negativo, digamos en terceros, a la hora de, en algunos, no en todos, pero en algunos han tenido un efecto intimidatorio a la hora de establecer vínculos económicos con Cuba. Pero al propio tiempo le ha dado una serie de oportunidades a Cuba a afianzar todos los procesos internos que Cuba está desarrollando, de transformaciones, de cambios económicos, de consolidación también de todo el sistema político, un cambio de una nueva generación en la máxima dirección del país, el estrechamiento de relaciones con todos aquellos actores internacionales que desafían la hegemonía de Washington, por ejemplo China y Rusia, las relaciones con la propia Unión Europea, es decir, que han ido consolidándose, han ido avanzando, y ahí hay una gran divergencia con Estados Unidos, es decir, la Unión Europea se ha apartado, de alguna medida, a la política que está llevando en la práctica Trump con Cuba, ha seguido más o menos la línea de Obama, y ha ido avanzando por ese camino. Y bueno, hay que ver, seguir la evolución de América Latina, que también es clave en todos esos procesos para poder ver hacia dónde caminamos. Pero bueno, el escenario es como siempre ha sido en las relaciones con los Estados Unidos, de grandes desafíos, pero también de siempre algunas ventanas de oportunidades que se abren, que son las que Cuba inteligentemente tiene que aprovechar en función de sus propios intereses y de su estrategia también, tanto en política doméstica como en política internacional, porque siempre, como siempre se ha dicho, no vamos a ceder en lo más mínimo en cuestiones de principios y en cuestiones de soberanía. ¿Cómo ves actualmente la situación de la juventud en Cuba? Porque el futuro de la revolución les pertenece plenamente a ellos. Bueno, mira, esa es una pregunta recurrente, y yo digo que nunca se puede dar una respuesta homogénea, porque la juventud cubana no es monolítica, es una juventud heterogénea, cada vez más diversa, de muchos sectores, como es la sociedad misma hoy en Cuba, que es también cada vez más diversa, y realmente te encuentras, es decir, yo veo una vanguardia política joven, que se ve en todos los frentes importantes del país, se ve en el periodismo, se ve en el sector artístico, intelectual, se ve en la política, a todos los niveles, se ve en la defensa del país, es decir, lo que están sosteniendo hoy, y no desde ahora, sino desde hace muchos años atrás, el país, y llevando adelante todos los procesos, en gran medida es la juventud. Por supuesto, hay sectores, como también siempre los ha habido, no es cuestión nueva, hay sectores que están desmovilizados, desmovilizados, de alguna manera, o que no tienen el mismo compromiso social, y bueno, eso siempre va a ser un reto, mientras hay un joven que la revolución no le haya dado con su mensaje, o que no se haya logrado comprometer, siempre va a haber trabajo que hacer, en ese sentido. Pero yo creo que poco a poco vamos avanzando en ese sentido, ya se ve en esa nueva generación que nació con la revolución, prácticamente en todas las estructuras de dirección del país, que no es un proceso que empieza ahora con Díaz-Canel, es algo que venía produciéndose, por ejemplo, en todas las provincias del país, los primeros secretarios del partido, hace ya varios años, está en el promedio de edad, en los 50 años, por ahí, y entonces uno revisa también la composición de la Asamblea Nacional, donde ya hay un porciento altísimo de jóvenes también, incluso un número considerable de menores de 35 años, y bueno, el promedio de edad también ya ha ido cada vez más bajándose, pareciéndose más al país, al país en que estamos. Es decir, que no pudiera decir, pudiera decirte eso, que es muy diversa, que yo creo que tenemos una vanguardia joven muy comprometida, que es la que al final, es la que tiene el compromiso mayor, de movilizar al resto de los jóvenes, llegar al resto de los jóvenes, y de mantener la obra de la revolución, como continuidad, pero digo que una continuidad creativa, que es la que yo creo que ya se está oyendo también, y que tiene que ser así, no es simplemente continuar lo precedente, sino enriquecerlo, perfeccionarlo, porque esa también es la gran meta, o digamos, el gran desafío que tiene la generación de jóvenes actuales, así que sea una continuidad, pero una continuidad creativa.